El programa familiar Hace 5 meses que la relación con mi mujer se convirtió en algo muy sencillo Ella me da un montón de indicaciones durante todo el día y yo obedezco Y hace 5 meses que se la pasa con la bebita colgando de la teta A mi ya no me deja ni tocárselas La bebita se la chupa 8 o 9 horas por día, está todo fenómeno, todo gárbaro Ustedes deben decir, bueno flaco no te quejes, por lo menos tenés 8 horas por día para descansar, ¿no? No, claro El sistema es más o menos así, mi mujer agarra a la bebita, se va a la cama matrimonial Y me llama y me dice Mi amor ¿Te puedo pedir algunas cositas? Así después te dejo tranquilo Bueno Y arranca y me dice No me traes un macito con agua por si me agarras Una naranja cortada en gajitos por si me agarra hambre Y el celular Me traes la almohada con forma de luna para apoyarle Me traes la almohada naranja para apoyar los brazos Y el babero La mantita por si después tiene frío El pezonero que te pedí hace media hora que hiervas El osito de pelucha, así la hace con paría mientras toma el cigio y el santo pepe Así la estimulamos auditivamente El sonajero de Winnie Pooh Trae el algodón, los pañales, el óleo calcáreo, el chupete por si después quiere dormir Y una toallita Eso solo Eso solo Y cuando le termino de alcanzar el último elemento Me dice Ay, ya que estás acá No me alcanzás el control remoto que no llego Y le pasó No me bajás un poquitito la persiana Pero subime la luz del dimmer Cerrame la ventana de la habitación Pero dejame abierta la ventana del baño Así corre un poquitito de aire Tiene más preparación para darle la teta que Napoleón en sus campañas Entonces sí Yo agarro y le digo Escuchame una cosita mi amor Una cosita Cuando yo no estoy en casa Vos ¿Cómo te arreglás? Y vos sabés que me contesta con una sonrisa y me dice Sola Como todas las madres Entonces Nada Entonces aprovecho que vos estás acá Y te pido un montón de cosas Así vos te sentís integrado Desintegrado me siento yo mi amor Enterate Desintegrado Pero hay algo que sí le tengo que reconocer a mi mujer Que gracias a ella aprendí a valorar un montón de cosas que antes no valoraba Por ejemplo ahora me voy con alegría a laburar Sí Seis y medio de la mañana Suena el despertador Y me levanto como un resorte en el tuje Contento, feliz de la vida Y digo ¿Cuándo voy a poder abrazar hoy y domingo? Con los chicos grandes Con los chicos grandes 19, 21 años Logré establecer un vínculo de mucha sinceridad De mucho diálogo De mucha confianza Que es muy importante El otro día estábamos los tres en casa Y el nene de 19 años tiene Y me dice Papi, papi ¿Te puedo comentar algo? Por supuesto mi amor Decime Me dice Mirá papi yo Quería que sepas que En muchísimas circunstancias Me pareces un boludo Yo no sabía si ponerme contento No sabía si ir a un elogio ¿Viste? Que era lo que quería decir Porque me dijo muchísimas circunstancias No en todas Pero por suerte Por suerte La nena que estaba ahí ¿Viste cómo es la nena con el papá? La nena siempre me defiende Lo agarra al hermano y le dice Mirá papá no es ningún boludo ¿Sabés? Papá no es ningún boludo Papá es un soñador Un romántico Un melancólico Un nostálgico Un depresivo Un frustrado Un tipo fracasado Que no entiendo qué carajo hacer con su vida Que no entiendo una mierda De lo que nos pasa a nosotros Pero no es ningún boludo No es ningún boludo Siempre me defiende la nena Siempre Y aparte me cuenta todo Todo El otro día vos sabés que me dice Papi Papi ¿Te puedo comentar algo? Por supuesto mi amor Decime Me dice papi ¿Vos sabés papi que a una amiga mía Le gusta un amigo tuyo? ¿Cómo? Si papi A una amiga mía le gusta un amigo tuyo 21 años la nena 45 años ¿Ok? 21 años la nena 45 años Así que que a una amiga tuya Le gusta un amigo mío ¿Y no le gusta papi? Buenas noches Muchísimas gracias Aplausos 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 Gracias.